Hola, soy Ignacio Salinas y estoy con... Antonio Mora y hoy vamos a ver una nota sobre el Día del Agua. Que se celebró el viernes 22 de marzo. Vamos con la nota. El agua es importante para la vida de todos los seres humanos vivos, porque es el recurso natural indispensable para la supervivencia, ya que sin agua no hay vida. ¿Para qué nos sirve el agua? El agua sirve para vivir, ya que las personas somos 70% agua. El agua nos sirve para hidratarnos, a nosotros, a las personas y también a los seres vivos que habitan en el planeta. Nos sirve para mantenernos sanos, limpiar nuestro organismo y evitar enfermedades. ¿Por qué es tan importante el agua? Es importante porque lo sirve para todo lo que hacemos, como ir al baño, lavar los dientes, bañarlos, cocinar... y todo lo que hacemos. ¿Qué le dirías a nuestros compañeros sobre el agua? Que hay que cuidarle, valorarle, porque sin ella no vivimos. ¿Por qué es importante el consumo de agua para nuestra salud? El consumo de agua es sumamente importante, primero porque mantiene cada uno de nuestros órganos vitales, hidratados, ¿cierto? En una correcta función, con un mejor funcionamiento. Yo te podría decir que tanto para los alumnos como para los profesores, el agua es un elemento vital día a día. Primero porque nos ayuda a trabajar las cuerdas vocales, ¿cierto? Los profesores que hablamos todo el día y ustedes también, que nos contribuyen con su opinión, con la lectura. Así que nos invito a mantenerse hidratados. Dos litros de agua al día, ¿cierto? Para que su salud y su cuerpo funcionen como corresponde. Debemos cuidar el agua porque de ella depende la supervivencia de casi todos los seres vivos que habitamos en este planeta. Día a día se desperdicia agua, lo cual afecta a nuestro planeta y por eso debemos tomar conciencia de que no debemos malgastarla. ¿Cómo los estudiantes pueden cuidar el agua y por qué es tan importante? Mira, la importancia del agua, en primer lugar, es a nivel mundial. Y si nosotros no cuidamos el agua, los estudiantes y todas las personas, digamos, desde más chiquititos no creamos conciencia hasta la persona más adulta, el agua que es tan vital para la vida del ser humano va a ser una crisis. Los estudiantes pueden cuidar el agua a través de muchas formas. En el cepillado, no dejando correr la llave con el agua, las duchas que sean más cortas. Y todo eso son pequeños granitos de arena que vamos cooperando. Espero que les haya gustado la nota. Recuerden tomar y cuidar el agua y nos vemos en la próxima.